Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Santo Eranido, alcancemos la salvación en Jesucristo nuestro Señor. Unas palabras, nosotros conocemos muy bien a China, su testimonio, su amor, su entrega, por la formación, la educación de los ciudadanos, miembros de este municipio. Y damos gracias a Dios por su madre, porque educó a China. China ha dado los frutos, esperado por tus frutos, te conoceré. Por tanto, la vida es venga, la vida es el que comparte de sí mismo con todos nosotros. Y cada persona que viene aquí a la tierra, tiene una historia única, distinta e insubstituible. Por eso nadie ocupará el hogar de nadie y no pierdo el patrón con que hicieron tu persona. Por eso cada persona tiene para nosotros una singularidad especial a lo que hagan o dejen de ser lo que no dicen. Por tanto, este día no queremos causar más dolor, sino sorpresar el dolor de esta separación. Y que China cuente con la comunidad de educadores, pero también con la comunidad cristiana, hermanos, que siempre acompañamos y más ahora en nuestro camino. La muerte está entendida para muchos como la última palabra para los existencialistas de la Segunda Guerra Mundial. Pues empezaron a acusar a Dios, si Dios existe y por qué los niños mueren. O Dios es todo poderoso y bueno, porque no puede con esta gente que son malas. O Dios es bueno y no todo poderoso, que no puede controlar a los que matan los indefensos. Y así piensan los esquemas humanos, porque son limitados por la razón. Dentro del pecado al mundo hay cosas inexplicables que pertenecen a lo misterioso. Lo que sí la tarea de nosotros es distinta y claramente intergible. Nuestra tarea es vivir, morir, entrar después. Y hay muchísima interrogante a la que uno solamente se hace la corte delante, pero aquí no vamos a encontrar la respuesta. Ahora, los hombres y mujeres de fe la tenemos. Cristo hizo un viaje a la muerte. Jesús hizo un viaje a la muerte. Jesús hizo un viaje a la muerte y regresó a la muerte y regresó a la muerte y regresó a la muerte. Y esta palabra de Marta tiene que resonar todavía en cada familia y en cada corazón que leemos las Sagradas Escrituras. Y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto en mi hermano. Yo creo que solamente esa palabra tiene para que nosotros nos consolemos en este momento. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto en mi hermano. Marta estaba reconociendo a Jesús por encima de ese hombre que veía, aquel que tenía el poder de la vida y de la paz. Y cuando ella le dice eso, no se equivoco. Lo que pasa es que Marta estaba pensando que era el poder temporal, biológico, natural de la vida. Y no es eso. Nosotros somos creados naturalmente, biológicamente. El ser crece, nace, se reproduce y muere. Pero nosotros tenemos solo una vida más allá, que es mucho más grande. Aquí los seres humanos vivimos unos 80, 70, 100 años. Pero la vida es eterna, porque la vida es el don que Dios comparte de sí mismo. Y me hiciste, Señor, para ti, mi corazón estará palpitando hasta que descanse en ti. Pues si yo soy una chifra de Dios, yo pertenezco a la eternidad. Somos eternos, somos creados para perpetuarnos. Y aquí lo que tenemos es símbolo de esa vida eterna y de esa manera de perpetuarse. Por eso el apellido de nosotros, oh, rey se va largo, porque los perpetuados en la familia, en la descendencia, son signos de la vida eterna. Pero no nacimos para esta vida, nacimos para ser eternos. Por eso esta vida temporal es un espacio para yo alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo lo alcanzamos? Pues desde la creación nos dieron unos parámetros, diez van a la vida. Jesús lo resumen en Dios, ama a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a ti mismo. Y encontrará felicidad aquí, larga vida, prosperidad y en el cielo con gran tesoro. Entonces no lo veo complicado. La vida es fácil, la vida es fecha, la vida es esa manera de jugarla a la buena, no a la mala. Por eso hoy Luisa nos da este mensaje de esperanza. Que el Señor despedida. Amén.